La Liga Deportiva Alajuelense, es uno de los clubes de fútbol más importantes de Costa Rica. tiene su sede, en la ciudad de Alajuela, situada en el centro norte del país. la liga fue fundada en 1919, y sus colores son el rojo y negro. desde su fundación, juega en la primera división de Costa Rica, siendo además uno de los equipos fundadores de la misma. ha disputado diversos torneos nacionales e internacionales, tales como la Liga de Campeones de la CONCACAF, Liga CONCACAF, Copa Interclubes de LUNCAF, Copa Interamericana, Campeonato Centroamericano, y es el primer y único equipo costarricense, en jugar torneos sudamericanos, participando en la Copa Sudamericana y la Copa Americanorte. precisamente, su mayor éxito deportivo, fue la conquista por dos veces, de la Liga de Campeones de la CONCACAF. en 1986 la ganó la final al Transvalde Surinam, y en 2004 lo hizo ganando a su gran rival, el deportivo Saprisa, por un contundente 4 a 0. Alejandro Morera Soto, el mejor futbolista costarricense del siglo XX, es el principal ídolo del club. por esa razón, el Estadio del Alajuelense lleva su nombre. el estadio cuenta con capacidad para albergar a 17.895 personas. Alejandro Morera Soto, también jugó con el FC Barcelona, siendo parte del tridente de los tres mosqueteros, con Berkesi y Cabanes en los años 30 del siglo XX. en el año 2000 pasó a ocupar el puesto número 27, según la IFS, el cual es el mejor puesto en este ranking pro un club tico, y llegó a ser primer equipo centroamericano en aparecer en el escalafón de la Federación Internacional. en el 2004 vence en la Copa TACA, al por entonces campeón de la Copa Libertadores, el 11 Caldas de Colombia. es uno de los clubes más laureados y populares, no solo de Costa Rica, sino de la región centroamericana. cuenta con un palmarés oficial, de 46 títulos, de estos 29 ligas, 11 copas nacionales y 6 copas internacionales. en la sala de trofeos del Estadio Manudo, existen otros cientos de trofeos no oficiales conseguidos por la institución a lo largo de su historia. la liga es el equipo más goleador de todos los torneos nacionales con más de 4.900 anotaciones. el que más partidos disputados tiene, con más de 2.700, el que más victorias tiene, con más de 1.400 encuentros ganados, y el mejor promedio de gol por partido con 2,9 goles por partido. es el primer y único equipo, en ganar todos los partidos en un solo campeonato, ocurrido en 1941. es el segundo equipo del fútbol costarricense más antiguo en actividad profesional, solo superado por el Club Espor Cartaginés, fundado en 1906. los rivales históricos de la liga deportiva alajuense, son el Deportivo Saprisa, con el que disputa el Clásico Nacional, y el Club Espor Herediano, con el que disputa el Clásico Provincial, este último también lo disputa con el Club Espor Cartaginés. es el equipo que más puntos ha acumulado a lo largo de todos los torneos nacionales de Costa Rica. la FIFA le riñó honor al alajuense, mencionándolo en su página oficial en español como alajuense, ganador desde siempre. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.